Taller 3, Cuando crezca quisiera, de las competencias socioemocionales, actividades grupales para trabajar con las familias. Uno, objetivo, explorar las metas y sueños que tuvieron los padres, madres de familia o representantes legales cuando eran niños, niñas y adolescentes con el objeto de visibilizar cómo proyectaron su futuro y cómo sus experiencias de vida y su educación influyeron en dicha proyección. Materiales, hoja de papel y lápiz, tiempo, dos horas aproximadamente, participantes, docentes o profesionales del DS, padres, madres, representantes legales. La descripción, pida a sus participantes que piensen en 10 o 15 años atrás dependiendo de su edad actual y que contesten las siguientes preguntas. ¿Qué podría estar sucediendo en sus vidas? ¿Qué tipo de educación, ocupación, trabajo les hubiera gustado tener? ¿Cómo sería un día normal en sus vidas con el trabajo que les hubiera gustado tener? Luego pida que escriba cinco afirmaciones que inicien con la palabra quisiera sobre lo que serían para sí mismos si hubieran seleccionado la carrera o proyecto de vida soñado hace 10 o 15 años atrás. Pida a cada familia o representante legal que se reúnen con una o dos personas y que compartan su respuesta. En el pequeño grupo solicite que analicen y discutan con base las siguientes preguntas. ¿Qué les ha impactado en la información compartida con quien formaron al grupo pequeño? ¿Qué es lo más valioso en su vida actual que considera seguir manteniendo a futuro? ¿Qué es lo más valioso en su vida actual que considera seguir manteniendo a futuro? ¿Cómo ven a sus amigas y amigos en el futuro? Analice la frase que inician con quisiera respondiendo a las siguientes preguntas. Las afirmaciones son razonables y a lista. ¿Cuáles de estas afirmaciones dependen de una buena educación? ¿Cuáles de estas afirmaciones dependen de venir de una familia con posibilidades económicas altas, bajas y medias? ¿Cuáles de estas afirmaciones dependen de esfuerzo personal? ¿De qué otras cosas dependen de estas afirmaciones? ¿Se puede hacer otras preguntas si el clima de trabajo con los padres, madres, de familias, representantes legales es adecuado o así lo requiere? En el cierre y reflexión terminado el trabajo grupal solicite a los padres, madres, familias, representantes legales que escojan una de las afirmaciones y realicen un mapa conceptual, un mapa mental, con todo lo que aprendieron de sí mismos con esta actividad. Pide que compartan los mapas mentales en grupos pequeños. Los invite a reflexionar que muchas veces los ideales que tienen sus hijos e hijas son muy diferentes a los que tienen los padres, madres, familias, representantes legales. Y dichas diferencias pueden marcar un futuro exitoso o un futuro de adaptación o algo que quisieron ser y no pudieron por no seguir sus sueños y expectativas. Sugerencias. Que se organice un día de padres, madres, familias o representantes legales para que sus estudiantes compartan su proyecto de vida actuales y tal vez los que pudieron dejar de lado.